Vamos a comenzar con algunas características básicas, primero características generales del periodo, que ustedes ya saben, porque ya han estado en la clase que se está dictando enfrente, que es Historia de la Cultura. No vamos a recordar que en una etapa avanzada el Imperio Romano se dividió en dos partes, se llegó a dividir en cuatro partes, en la época tardía o lo que se llama el Bajo Imperio Romano. Vamos a ver que en un momento el emperador Constantino, que es el que va a decretar la tolerancia al cristianismo, se da cuenta que los bárbaros empiezan a presionar desde el norte y del este de Europa y entonces decide trasladar la capital a un lugar más seguro, de Roma a Bizancio, de donde era su padre, y le va a poner su propio nombre, como suelen ser los políticos, que se va a llamar Constantinopla. Y ahí va a empezar el arte bizantino de la segunda parte de esta clase. Pero estamos en la época del arte paleocristiano, en una época llamada de crisis del Imperio Romano. Entonces vamos a ver, no nos vamos a detener en cada uno de estos conceptos, porque los estuve diciendo en forma oral, pero vamos a ver que en ese clima de crisis hay una competencia de religiones exóticas, que vienen a competir con las religiones ya establecidas en el Imperio Romano. Como suele pasar en nuestra época también, viene una época de crisis que la gente, hoy se llama New Age, empieza a buscar respuestas que no le da la religión de sus padres, por ahí el cristianismo, y empieza a experimentar con cuestiones exóticas que vienen de otros lugares muy alejados, vieron que es un fenómeno también actual. En la caída, en la decadencia del Imperio Romano de Occidente, se empiezan a poner de moda religiones que venían de Mesopotamia, de Persia, que venían, ¿no? ¿Quién los traían? Los traían los soldados cuando iban a invadir o iban a conquistar nuevos territorios para el Imperio, cuando volvían a Roma, legionarios, emperadores también, traían, importaban religiones, por ejemplo, las más famosas eran los cultos del Sol que venían de Persia, de Mesopotamia, el culto de Mitra. Hubo un emperador que cambió el nombre, se cambió el nombre y se hizo, se puso de nombre Liogávalo, que era adorador del Sol, se puso muy de moda la adoración del Sol, del Sol Invictus, ¿no? Por ejemplo, que no es más que, digamos, las primeras religiones que buscaban una divinidad superior a las demás, que es el inicio de los monoteísmos en Mesopotamia. Entonces, estamos en ese clima de crisis del Imperio Romano, la gente desesperadamente buscaba respuestas, y esas respuestas las encontraban en estas religiones exóticas para la época. Y de todas esas religiones, el cristianismo se va a ir posicionando, va a tener un origen muy humilde, muy modesto, y poco a poco va a lograr un posicionamiento, en plena antigüedad tardía. Ustedes saben que hubo muchas controversias, que es interesante de conversar con ustedes. ¿Vieron cuando Jesús parte de la Tierra, según la creencia que tengamos, cuando desaparece de la Tierra? Pocos años después, si alguno conoce, especialmente si hay algunos de tradición evangélica, tal vez conozcan más que nosotros los católicos, que ya se perdió la tradición de conocer bien puntualmente los textos sagrados. Pero ustedes saben que pocos años después de la partida de Jesús, se reunieron los apóstoles, los seguidores, que eran pocos, pero empezaban a crecer, se reunieron en un concilio, en un consejo, que le vamos a llamar concilio, de Jerusalén. ¿No? Más o menos desde el año 50. Se reúnen, y aparece la discusión. ¿Para ser cristiano qué había que ser en esa época? Judío, obviamente. Jesús era judío, todos los apóstoles eran judíos, ¿no? Entonces había que cumplir con la religión y los preceptos de la religión judía, en el caso de los varones de la circuncisión, y se empezó, apareció una controversia, porque apareció San Pablo, ¿qué dijo San Pablo? ¿Alguien lo sabe? Muy bien, 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 tenemos un público calificado, qué lindo. Para ser cristiano no había que ser judío, simplemente había que creer en Jesús, ¿no es cierto? Entonces ahí aparece un cambio muy grande, a partir de San Pablo, que es la universalidad del cristianismo. En griego, estamos en la parte oriental del Imperio Romano, se hablaba griego, esa palabra universalidad se llama catolicos, el cristianismo se transforma en una religión universal, ya no nacional o de un pueblo determinado, a partir de que los apóstoles siguen la decisión de San Pablo, que si uno era gentil, no tenía que volver a convertirse al judaísmo para ser cristiano, sino, como señaló la compañera, simplemente creer en la palabra del Mesías. Entonces, fíjense que ahí aparece una cuestión muy importante en el cristianismo, que no lo tenían otras religiones, y que es una de las causas, porque a veces nos tocan el timbre el domingo a la mañana, que es el proselitismo. El cristianismo es una religión proselitista, lo saben todo esto tal vez, ¿no? Hay otras religiones que no interesa andar tocando el timbre para que la gente se convierta, pero el origen del cristianismo fundamentalmente es proselitista. Hay que llevar esta nueva noticia a la mayor cantidad de gente posible. ¿Está claro? ¿Les sirven estos contenidos, aunque estemos estudiando historia del arte? Porque nos van a permitir entender lo que viene después, por eso les tengo que explicar. Por ahí muchos de ustedes ya lo conocen, pero si no, le hacemos un repaso. Entonces, el cristianismo es una religión proselitista, hay que llevar la palabra de Dios a la mayor cantidad de gente posible. ¿De qué medio se valía San Pablo en aquella época? ¿Tenía Facebook? ¿Tenía email marketing? No. ¿Se servía de qué? De las cartas. Muy bien. Se servía de las epístolas, que es como la especie de hoy de mandar un spam. Las epístolas. Mandar una carta a toda una comunidad. ¿No? ¿Vieron cuando en la iglesia se leen las primeras lecturas? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Entonces, mediante las cartas, ¿en qué idiomas se hacían las cartas? ¿En qué lengua? En griego. Muy bien. Porque era la lengua universal del Imperio Romano de Oriente. Es como el inglés de hoy. Entonces, se comunicaban en griego. Por eso, las primeras imágenes que vamos a tener de Jesús, también van a venir de la Grecia clásica, que es lo que nos interesa en esta clase de Historia del Arte. Entonces, el cristianismo va a empezar a emerger frente a las demás religiones, primero por este principio universal. Segundo, que se va a valer de esta forma de comunicarse a través de las epístolas. Los apóstoles van a viajar mucho. Entonces, el sucesor de Jesús, ¿quién era el sucesor que nombra a Jesús después de su partida? ¿Qué apóstoles? Pedro, ¿no? El primer Papa. Por eso, por eso estamos... La iglesia es católica, asíganme. Católica, universal, apostólica, porque hay por sucesión apostólica. Y la tercera palabra, ¿a dónde deciden ir Pedro y Pablo para hacer del cristianismo una religión universal? ¿A dónde había que ir? A Roma. No me podía quedar en la aldea perdida en Medio Oriente, sino que tenía que ir a Roma. Entonces, empiezan a aparecer los viajes, ¿no? Para difundir el cristianismo. Por eso la iglesia es católica, apostólica, romana. Pedro y también Pablo llegan a Roma, donde van a ser martirizados, pero en ese camino de Jerusalén a Roma, no se podían tomar un avión. Había que ir por tierra, ¿no? ¿No? Conocen bien ustedes el mapa de Europa Oriental, ¿verdad? Y de Medio Oriente. Por tierra, ¿por dónde se pasa para llegar a Roma? Tenemos que pasar por Asia Menor, después por dónde más, ya que estudian turismo. Por Grecia, ¿no es cierto? Entonces, también las primeras comunidades cristianas van a estar en Asia Menor y en Grecia, en la zona griega. Bueno, y todo eso va a influir, van a influir el arte griego, va a influir la lengua griega, la Biblia se traduce del arameo al griego, y va también a influir la filosofía griega, el neoplatonismo. ¿Se acuerdan de Platón, el mundo de las ideas, el mundo de las cosas terrenas? Bueno, son elementos que van a ejercer una poderosa influencia, tanto en el cristianismo como en la manifestación artística cristiana. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta clase. Fíjense que vamos a hablar en el próximo capítulo, capítulo que considero fundamental, las fuentes iconográficas del arte paleocristiano. Gracias. 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 Gracias.